Bueno, pues quédate allí porque yo no vuelvo con la vida. Y estamos con nuestro community manager, manager. Es que community manager es como la gente que nos ve en casa, es complicado. Ahora os lo explicamos. O Juan Rodríguez, ningo. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, que tú llevas con nosotros desde que hemos empezado el tercer programa. Así es. Estás ahí, en el sector de la foto, todos nos controlan. Está la gente en casa diciendo, ¿qué es un community manager? Responsable de redes sociales. Tenemos una app que es maravillosa, la más es el programa, Las Tardes con Susana, tanto para iOS como Android, para poder descargar. Ya os digo, buscáis en Apple, en vuestro teléfono móvil, Las Tardes con Susana, y ahí vais a tener todas fotografías, vídeos, absolutamente de todo. Muy interesante. Todo, todo. Es muy interesante. Es una locura. Y no solamente tenemos la app, tenemos Facebook. Bueno.